Comienza Backstay con Yael Quintana Buenas tardes, por fin estamos aquí, comienza la quinta temporada de Backstay Qué ganas tenía de empezar de nuevo una nueva temporada aquí en Multimedia Carnaval Antes de entrar con la invitada de hoy, que es una murga con su historia Están de aniversario 15 años, nada más y nada menos Vamos con la editorial Bueno, pues la editorial de hoy básicamente es dar las gracias Gracias a este pedazo de equipo que tenemos, Radio Carnaval Canarias, Factoría de Carnaval Multimedia Esa fusión que hicimos el año pasado que cada vez parece que va más Gracias a Javi Falero, a Isi González, que son, como les digo yo, los padres de la Constitución Que me han dado la oportunidad de estar un año más aquí en este plató, en este programa Que empezó mi tío hace cinco años Un saludo para Pepe Quintana, que era el antiguo presentador Y gracias a todas las personas que me han visto en un encuentro, que me han visto por la calle Que les ha hecho que les ha gustado, que les ha hecho feliz, que por algún momento se han sentido felices Se han reído, se lo han pasado bien, han olvidado sus penas Porque al final el carnaval es lo que trata de eso, ¿no? Al final el carnaval es la fiesta de la libertad La fiesta de estar juntos, de ser felices, de hacer lo que tú quieras Así que muchísimas gracias a todos, a mi familia, a Moto Personal, a mi madre que siempre está conmigo Con mucha ilusión, con muchas ganas, vuelvo un año más aquí a Backstage Y como dije en el último programa, seguiré este año 10, 15 y hasta que Dios me dé fuerza Comienza la quinta temporada de Backstage Y hoy tenemos aquí, nada más y nada menos, que a una murga que como ya dije antes, cumple 15 años Ha estado en repetidas ocasiones en la final, de ellos son finalistas, se quedaron quintas este año Casi de la Ceci, si hubiésemos estado en Tenerife Y ellas son, nada más y nada menos, que las despistadas Y hoy tenemos aquí a su directora Fefi Buenas tardes Fefi Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida a Backstage Gracias Ya ustedes son unas veteranas porque habían estado antes en otras temporadas Pero no conmigo de presentadora, así que es como si fueran nuevas Están en su casa Exacto, muchas gracias por la invitación ¿Cómo estás primero que nada? Bien, bien Contenta, muchos proyectos, muchos... Pues empezando todavía, poco a poco, aunque nosotras no paramos en verano Pero bueno, empezando y con ganas e ilusión, que es lo importante Bueno, a mí, como te decía antes en la brevia, a mí me gusta hacer un viaje en el tiempo De esos comienzos de la murga, ¿no? ¿Cómo se funda Despistadas? ¿Cómo comenzó esta aventura que ya va para 15 años? Despistadas se funda de unos familiares, unos primos, unas primas, unas amigas Que eran murgueras anteriormente en otras murgas Y deciden, pues, formar la suya propia, con sus ideales, con sus cosas Y de ahí nace seis personas de la isleta que están locos por el carnaval Y pensaron en algo, se ilusionaron y salió No sé por qué, pero la gente de la isleta suele estar loca por el carnaval Ahí, ahí lo lanzo un guante, pero yo aquí soy el de Backstage Bueno, Fefi, y bueno, empezaste como componente de la murga, ¿no? ¿Y cómo fue ese paso de ser componente a ser directora? ¿Cómo fue? ¿Cómo te lo propusieron? ¿Habían otras alternativas? ¿Cómo creyó la directiva de que tú eras la persona indicada para llevar a las Despistadas? Pues, directamente, ¿cómo fue? No lo sé Yo empecé en la murga A los tres años de estar en la murga La directora que estaba en ese momento, que era Anabel Decidió que ya ella no quería seguir, no por nada Sino porque ya estaba cansada de tanto carnaval Y Josué Quevedo, en ese momento, que era quien estaba allí de diseñador Me dijo, ¿te atreves? Me atreví, y ahí hasta ahora Sí, ahí llevas para nueve años tu directora Nueve años O sea, no es poco ¿Y cómo es llevar a ese grupo de mujeres, no? Mínimo ustedes son 50, 60, 70 componentes ¿Cómo es gestionar un grupo tan grande, no? A la hora de montar letras, ¿cómo trabajan Despistadas? Pues Despistadas trabaja sobre todo con paciencia Yo creo que como todas, ¿eh? Exacto Mucha paciencia Disciplina, intentar desde el primer día decir Aquí se viene a ensayar y se acabó Aquí no hay problema de fuera Aquí no hay mi amiga, mi amigo, mi hermana, mi prima Y yo creo que así las he llevado hasta el momento, decentemente No te digo que es perfecto, pero bueno, poco a poco Bueno, ha estado algunos años incluso que sonaba que la Murga iba a premiar Porque, por ejemplo, el año que salimos 10 Murgas Que ganaron los Cambusinos Ese año se quedaron como ese sabor de boca Deciendo, Despistadas merecía algo más, ¿no? Sí, a ver, yo es la primera vez Y creo que la única que he sentido es esa sensación Pero sí es verdad, tú estarás más acostumbrado Que nos bajamos y todo era Nada, no hay problema, van a premiar Si no se lo dan es algo de loco Después no nos dieron nada, lo celebramos igual Pero sí es verdad que esa sensación yo creo que en la vida la vamos a olvidar Bueno, son sensaciones al final complicadas, ¿no? Pero lo bonito del carnaval Como todo en la vida hay cosas buenas, cosas malas Pero lo bonito del carnaval es que a pesar de que hay una derrota, una caída Al año siguiente parece que Despistadas Y muchas Murgas que han estado en rayas malas Sabes como que reviven, resucitan, como digo yo Exacto, eso fue un, no sé, un choque con la realidad de Sí, sí, le puede gustar a todo el mundo Pero no al jurado Entonces el seguir, el intentar mejorar Y decir, no nos quedamos aquí Si no seguimos a más, más E intentarlo Bueno, y de este último carnaval, ¿no? La Murga parece que, bueno Sabemos que, perdona que te nombra la competencia Traviesa, pasa esos dos añitos seguidos Murga Premio Criticón Parece que Traviesa, Despistadas son como Barça-Madrid ahí Bueno, que están las otras Están las Crisitrotas, las Liris Chancletas Trabalones que se han sumado Es decir, todas las Murgas femeninas Pero bueno, parece que Traviesa y Despistadas Siempre están ahí en el bombo para estar en la final Y este año han pasado a la final, ¿no? Se han tenido una fase muy completa ¿Cómo fue la sensación de este año, el trabajo de este año? En cuanto a lo que nombra de Traviesas Para nosotras, que ellas no estén No es una alegría, al contrario Somos dos Murgas que nos llevamos bastante bien Y la alegría de ellas es la alegría mía Y la alegría mía es la alegría de ellas Así que por esa parte, sí Podemos ser tal vez Barça-Madrid Pero no en cuanto a competencia En cuanto, nosotras queremos Antes que esté otra persona Que esté en ellas siempre ¿Y cómo lo llevamos nosotras? Pues nosotras privadas, la verdad Hemos intentado borrar de la mente eso De vamos a ensayar a ver si pasamos Para el vamos a ensayar a ver si premiamos Entonces creo que eso nos ha venido bien Y bueno, este año parece que has tenido un equipo Que han entrado niñas, ¿no? Este último carnaval Y has tenido como un equipo más compacto, ¿no? A la hora de voces ¿Estás orgullosa? ¿Mejorarías algo en ese aspecto de la Murga? No lo sé Yo soy partidaria No te diría de una Murga de 30 Porque cuando te faltan 5 o un ensayo se nota Pero soy partidaria de una Murga de 40 40 que vayan 40 que cumplan 40 que estén involucradas Y me opulto más claridad No quito que estoy agradecida De todas las que me vinieron este año Las cosas como son Si ensayas hoy 30 no te van a ensayar Pero No quiero que se me malinterprete Pero prefiero poco y bien Que ser 100 tías De las cuales que sientan la Murga Sean 20 Eso sí Bueno Una opinión totalmente respetable como todas Y Murgueros que prefieren Bueno, Murgueros que prefieren Y directivos que prefieren Murgas más grandes Otros más pequeños Al final eso es a gusto de cada uno Lo que está claro parece ser Por lo poco que se ve Y por lo poco que yo entiendo Que hoy en día con 35, 40 Parece que da la sensación, ¿no? Como que no compites con eso Cuando no debería ser así Exacto Yo tengo experiencia de que, claro Las veces que he pasado Es cuando menos hemos sido Menos componentes Pero sí es verdad que Hasta una misma Yo ahora voy a ensayar Y veo esas tarimas llenas Y es que te dan, no sé No sé explicarlo Más ganas no es la palabra Pero sí es bonito Sí es bonito lucir un disfraz Más componente Pero soy partidaria de Murga De pocas y bien A muchas Y que no lo sientan más bien Bueno Ahora quiero que Fefi salga de Fefi Porque claro Yo ensayo debajo Y yo muchas veces Te veo ahí pegando unos gritos Que digo yo Están ensayando Están haciendo una masacre ¿Cómo es Fefi de directora? Yo creo que soy En cuanto a los ensayos Bastante permisiva Un regadito para las murgueras Pórtense bien Bastante objetiva Me considero Bastante objetiva Es decir No miro más allá De un número de componentes No de personas Te llames como te llames Y bastante trabajadoras No dejémoslo ahí Los gritos se oen Eso sí Se trabaja Se trabaja Eso está claro Bueno y en el tema De la armonización He visto que tienen un chico ahí Que no sé si es el que les armoniza Que les ayude una mano Sí Julito es quien nos armoniza Desde hace Yo creo que ya Hace cinco años Si no más No sé calcular Pero es quien nos monta Y quien se ha involucrado Poco a poco Porque como todos sabemos A una persona se le paga Por hacer un trabajo Pero ya él es uno más Él no te falta un ensayo Él no te falta un encuentro Él cambia turnos para Ha dejado de ser un armonizador Para ser una persona más En el grupo Y creo que eso se nota Y a modo de letras Este año van a seguir Con los mismos lecturistas Que el año pasado No sé si sigue Basocchi Involucrado con ustedes Exacto Seguimos con la misma Dinámica De dos temas de Basocchi Y nada Ahora que también Nos hacía el año pasado Bueno Hay una cosa en despistadas Que está clara Que ustedes no cogen Premio de disfraz nunca Yo creo que el primer Premio de disfraz Ya dicen despistadas Bueno Hoy en día sabemos Cómo están las cosas Los precios Cada vez toda la vida Parece que está más cara Todo es más difícil Incluso hasta los compromisos Ya a modo humano A veces cuesta más Cómo sacan esos disfraces Cómo se les ocurren Esas ideas Sabemos que tenían Antes a Josué Quevedo Ahora empieza Una nueva etapa No sé quién es tu diseñador Pero Diseñador perdón Pero bueno Siempre tienen unos disfraces Siempre están trabajando Parece que ustedes también Van a buscar ese premio de disfraz Van a buscar como la perfección En todos los ámbitos Exacto Es verdad que Ya un premio de disfraz No diga que no nos gusten Y que no vayamos a por ello Porque mentiríamos Pero Si es verdad que Siempre hemos intentado Mantener la línea Al fin y al cabo El ayuntamiento No nota treturo Bajo nuestro punto de vista Cada uno puede pensar Lo que quiera Aquí perdón Perdón a Fefe que te interrumpa En Radio Carnaval Multimedia Carnaval Y en el programa de Backstay No en mi programa En el programa de Backstay Se puede decir de todo Aquí con respeto y educación Siempre Exacto Yo digo mi pensamiento Siempre Entonces intentamos Que la subvención que nos dé La cuota que aporte La socia Etcétera Sea íntegra Y que se note También en el vestuario No solo en pagar letras abismales Sino en indecentes Y si podemos ganar Pues es mejor Y cuál es la reacción De tus murgueras Cuando les presentan El disfraz Ellas esperan Tus murgueras Tienen el ansia ese Dios ¿Qué sacaremos este año? Qué locura El gorro ¿Dónde me lo pongo? ¿Dónde lo guardo? Sí La verdad que sí Que siempre están con la pregunta ¿Nos va a caber en el coche este año? ¿Nos va? Y no queremos dar la sensación de eso De querer ir de carrozas Pero sí de mejorar Y ya no de mejorar En que el disfraz sea más grande Sino en innovar en algo En que sea diferente en algo En no estancarnos Bueno ahora Vamos a apartar un poquito El tema de lo que es despistada Volveremos Pero ahora me quiero meter Un poco en tema de concurso ¿No? Como todos saben El año pasado Hubo un nuevo Coordinador Que es Josué Quevedo Que tú lo conoces muy bien Porque ya estuvo trabajando Mucho tiempo contigo Y Doña Inmaculada Medina Que sigue ahí Al pie del cañón Como concejala Y este año ¿Qué te ha parecido el concurso? Porque la temporada pasada Hice como unas preguntas ¿No? De mira ¿Qué te parece que el concurso Es ahí de Santa Catalina Y tal? Parece que todo se quedó Un poco en el aire Entonces ya este año Es hora de decir ¿Qué te ha parecido el concurso En la ubicación Que se hizo este año? Vale Para mí personalmente Es decir La isleta me encanta Entonces yo lo viví Fantásticamente Iba caminando Volvía caminando Se vivía el ambiente carnavalero allí Aunque soy partidaria De que todo vuelva a Santa Catalina Porque de donde No sé De lo que estoy acostumbrada Puede ser A mí el concurso Me encantó No por pasar o no pasar Lo que son las fases Y la final Nos dieron allí un trato Que muy pocas veces Yo lo he sentido Y no lo digo por Josué Porque Allí la verdad que no lo vi Pero Si a mí me preguntas A mí me gustó Creo que A veces solo nos quejamos Y no valoramos Lo poco que nos den ¿El formato del concurso De repetir una canción En la final ¿Te gustó? No Para nada Prefiero tres temas Y cantar una A volver a hacer Lo que hice De repetir un tema De fase Haciendo un poco de hincapié Esta es una pregunta Un poquito ya Más picantona Mis programas Nunca suelen ser polémicos Pero este año La gente quiere un poco de salseo Entonces vamos a darle Como Tú bien sabrás Este año Hubo un amago Parece de descalificación De ustedes Yo no me enteré mucho Del caso Pero bueno Hubo un amago Porque sacaron Unas publicidades De una peluquería De la canción Que sacaron Contra de donar pelo Bueno Que ustedes fueron A donar pelo ¿Cómo se vivieron ¿Cómo se vivieron Esos momentos previos? ¿Cómo se te comunica a ti? ¿Cómo se gestiona Ese momento? ¿Y cómo se consigue Finalmente Que esa base Que parece que Les impedía cantar En la final Pues al final Salieron ustedes Beneficiadas? Nosotras Nada Nosotras cantamos No pasa nada Cuando empiezan Los problemas O los rumores Porque yo creo que rumores No sé que tiene despistadas Pero no lo sé De verdad O hacemos las cosas Muy mal O yo no lo sé Pero siempre Parece que cuando Nos bajamos Nos llega el rumor De que algo Hemos hecho mal O hubo un año Que yo no llevaba Playeras O hubo un año Que habíamos sacado Algo más grande De lo normal Un año Pues bueno Este año fue Que decían Que habíamos metido Una publicidad En las pantallas Llegó el rumor Nosotras como Estábamos tan acostumbradas Pues sabíamos Que lo habíamos hecho Bien Que no había pasado eso Pues no dejamos ir Pasamos a la final Y en el ensayo Nosotras pasamos Un miércoles Ensayamos el jueves Pues en el ensayo Del jueves Nos dicen Nos llega una llamada De que estamos descalificadas De que están reunidas Abajo en Santa Catalina De que estamos descalificadas Que por favor Teníamos que acreditar Que nosotras No habíamos puesto publicidad Nada Se ponen en contacto Con nosotros De promoción Nosotros acreditamos Que fue lo que hicimos Y que no había publicidad Y nos dicen que nada Que no pasa nada Que sigue todo ok Está todo en orden Y que estamos en la final Lo que sí es verdad Que el susto No hay quien nos lo quite Porque ese ensayo No vale para nada Eso te iba a preguntar ahora Porque ¿Cómo le dices tú A tus murgueras Después de estar Un año Sin pasar a la final Después de estar Te digo La murguera traviesa Pasando a la final Y ustedes han quedado ahí Parece como que sí Como que no Y verse ese ensayo Decir que vamos Cantaremos el sábado No cantaremos Se va el trabajo De un año Por la borda La directiva Lo que es A la murguera Directamente decirle Estamos descalificadas No se lo dijimos Pero si es verdad Ahora pensando Creo que fue jueves Que fue el viernes No lo sé Pero del ensayo Nos íbamos a probar Micros abajo Y si las que Les dijimos Vamos para abajo Pero puede pasar De todo Entonces la murguera Sí es verdad Que el ambiente fue Es que no te voy a mentir Horroroso el sentido De esto está pasando De verdad Esto es un mito Pero nada Al llegar nos explicaron Nosotros dimos Nuestros argumentos Que eran nada más Que ahí no había Publicidad ninguna La peluquería en sí No se llama así No estábamos publicitando A nadie Simplemente estábamos Haciendo un vídeo Dentro de ella Y no salía la publicidad Y nada Nos comunican Que vale Que era su trabajo Y yo lo entendí La verdad que yo No culpo a promoción Para nada Culpo más Al propio mundo murguero Que a que me quieran Descalificar La verdad Bueno ya sabemos Que el mundo murguero Lo que hay Yo creo que el mundo murguero Es una opinión mía Personal también Somos la sociedad Al final el mundo murguero Es un reflejo de la sociedad Hay gente buena Y hay gente que no lo es Hay gente que se alegra De tu bien Pero también hay gente Que se alegra de tu mal Entonces eso es una cosa Que deberíamos cambiar Sé que es pedir Casi un imposible Hoy en día Pero bueno Al final Las cosas son así Bueno Hablando un poco también Del concurso ¿Cómo fue esa experiencia De probar micros Previo a una actuación? O sea Eso Totalmente innovación Me gustó bastante Ya no solo Por el hecho de probar Porque al fin y al cabo Nosotros no nos destacamos Por nuestra voz Las cosas como son Pero el hecho de que Ya una murguera Que nunca ha estado En un escenario Se suba Sepa dónde va a ir Sepa colocar su micro Sepa dónde va a estar La grada Vea el recinto en sí Eso a nosotras Por lo menos Nos ayudó bastante También te quería preguntar Por el tema de Vamos a seguir En el tema picante Vamos a llegar Un poquito más de picante Al asunto El día de La gala de la reina Que parece ser Que al murguero Se le dio un trato Que no era el adecuado Después en la cabalgata También hubo Un problema Que tuvieron un montón De horas Tirado bajo el sol ¿Cómo fueron Esos dos momentos? ¿Qué balance Haces de esos dos momentos? Yo te hablo Estuve en los dos Yo fui justo Una de las Que de mi murga Fueron a la gala de la reina Y estuve en el pasacalle Yo no lo veo Que me hayan tratado mal Las cosas como son O será que Nosotras Desde que yo estoy en la murga Hace 14 años Siempre hemos ido A la gala de la reina Y yo entiendo Que no es mi día No digo que me vaya A dejar tratar mal Ni nada Porque a mí Nadie me trató mal Simplemente A mí Lo que se me dijo es Entras a este lado Este es el hueco que hay Pero claro Ha sido siempre así Este es el hueco que hay Sales Haces lo que Estaba marcado Y ensayado Y te vas No sé si es que Esperábamos quedarnos allí Esperábamos tener el trato Que tuvimos en nuestro propio concurso De que nos pusieran de comer Unas meses No sé la verdad Pero yo personalmente No me sentí Que me hubieran tratado mal En cuanto al pasacalle No voy a decir Que me encanta Estar de pie ahí Esperando No sé No sé Porque la verdad Que nunca supe yo Cual fue el problema realmente Porque se atrasó Creo que fue por algo De las calles O de las carrozas En el Cebadal No lo sé Pero en cuanto al pasacalle Despistada Fue una de las que sí Desfiló Esperamos La que se tenía que ir a trabajar Se fue Explicamos a Carnaval Que no podíamos haber estado todas Pero no lo veo tan grave La verdad No lo sé Opinión propia Sí, sí Aquí Insisto Libertad absoluta Bueno Vamos ya a entrar un poquito En materia De lo que es el Nuevo concurso Lo que viene este año Vamos a volver Y nunca mejor dicho A la tradición Volvemos al insular Y lo digo yo Que no he cantado nunca En el insular Pero las murgas Vuelven al insular Algunas que ya han estado Como son Los Chancletas Los Nitos de Kika Aunque no concursen Y otras tantas Y las murgas De la actualidad ¿No? ¿Cómo es esa vuelta Al estadio insular? ¿La esperas con ansias? ¿Preferes más Haberte quedado en la isleta? Como no lo he probado No sé decirte Yo hasta el día de hoy Si me dicen Tienes que buscarle un pero El pero es que no voy a aparcar Ni loca allí Eso lo tengo claro La avenida de Escalerita Para estar lleno Exacto Eso lo tengo claro Pero si soy de las personas De que da una oportunidad Voy Y ya si no me guste Pues ya si Como es libre Pues criticaré O diré lo que no me gustó Etcétera Pero con ganas De volver a vivir A ver cómo se vive allí Eso sí Y bueno También vamos a volver A cuatro temas Ya no Ya eso de experimentar Uno repetido Cantar dos en fase Uno en final Con menos tiempo Ahora es 30 en fase 30 en final Cuatro temas Dos inéditos Y dos inéditos ¿Qué opinas de...? Si me das a elegir Entre lo del año pasado O este Prefiero cuatro temas Diferentes Pero si me das a elegir Bueno vamos a ver este año Que ahora acaba la final Porque el año pasado Creo que dijeron el verdicto A las cuatro y media Cinco Este año será A las siete de la mañana Será como en Cádiz Que después nos iremos a Cádiz Por cierto A ver Hablar con unos gamberros Ahí Y bueno Te quiero hacer otra pregunta Un poquito picantona Te voy a dar una de acá Y una de arena Siempre Parece No Se oye el rumrum De Es que Solo pasa una femenina Y la pasan por obligación Después escúchate No es que Hay años que deberían pasar Tres, cuatro femeninas ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú consideras que Las femeninas Tienen nivel Para ver Dos, tres femeninas En una final? ¿Consideras que la que pasa Pasa por obligación Del jurado De carnaval al jurado? Yo de que La que pase Pase por obligación Si es verdad que no Pero si considero No que las masculinas Estén mal Ni mucho menos Para nada Pero si considero Que ha habido años De que a lo mejor No solo nos lo merecemos Dos Sino incluso tres Femeninas No sé si es el miedo Es la sociedad Es que Yo que sé Que el jurado Nos entiende menos Que es totalmente respetable Pero si creo Que No hay tanta Desigualdad de nivel Entre ya las masculinas Y las femeninas Si bueno En eso yo también estoy de acuerdo Creo que las femeninas Están prácticamente Al mismo nivel Que las masculinas Ya no solo En letras Sino en componentes En espectáculos Al final Como decían bambones En una canción Hace unos años Ni murga masculina Ni murga femenina Murga Básicamente Y estoy de acuerdo Un abrazo a los bambones Cada vez este año Lo tengo aquí Que me está costando Tela Bueno También te quería preguntar Un poco sobre Lo dicho La rivalidad De las murgas femeninas ¿Cómo se vive Esa rivalidad Con las traviesas Que parece que están ahí Barça-Madrid Después ya te llegan Las crisis trotas Que el año pasado Lo hicieron estupendamente bien Las Lidys y Ancleta Que parece que siempre están ahí Se suman las trabalonas Este año Las quisquillosas Las legañosas Parece como que hay Más competencia ¿Cómo? Rivalidad ninguna La rivalidad La rivalidad La ha creado la gente Y eso te lo digo en serio No por quedar bien Ni nada Yo hasta día de hoy Siempre que he pasado Que he tenido algún Mini éxito En la murga Las primeras personas Que a mí me felicitan Y me dicen Que si necesitan ayuda Y etcétera Son las componentes De las murgas femeninas Los mensajes de felicitación Siempre son de ellas Si hubiera rivalidad Pues no sería así Lo que pasa que claro Es mejor decir Rivalidad entre las murgas femeninas A otra cosa Bueno Ahora volviendo un poquito Al tema de la De la localización Del carnaval Este año Sabemos que son galas Y concursos En el Estadio Insular Y después tenemos Por distintas zonas De la ciudad Esos chiringueis Esos mogollones Ese carnaval de calle Ese carnaval de día ¿Qué opinas? ¿Hay de menos El Santa Catalina En ese aspecto? Muchísimo Yo echo de menos El que sea un sitio En este caso Santa Catalina Porque es el que Me he criado Y el que me gusta Pero echo de menos Que todo sea en un sitio Sí Te digo Estoy abierta a probar Y a ver qué tal sale Porque a lo mejor Después me encanta Pero me gustaría más Todo solo en un sitio Esta pregunta Yo creo que es la más picante Que tengo que hacer Y ya te he dado cañón Para hacer el primer programa Pero es verdad que Se ha Se ha escuchado ¿No? Eso es un rumrum Que ha habido Que han pasado A la final Que como que ahora Ustedes tienen como Una especie de favoritismo Entre comillas Porque Josué está Dentro del carnaval Entonces yo quiero Que tú me lo desmientas Por favor No, es que Es totalmente Incierto Eso es totalmente Incierto Josué Otra cosa Es que Josué es muy profesional Él desde el momento Que ya iba a tener Un vínculo con carnaval A nosotras nos habló Claro Esto se acabó Se acabó No te puedo ni siquiera dibujar Y tú buscarte la vida Nada Yo me desvinculo Porque ahora es mi trabajo Y él entendió Que era así Y nosotras también Nos dio mucha pena Porque para nosotros Eso fue un palo brutal Pero Con Josué Nosotras El trato es ninguno Es la amistad que tuvimos Que si nos vemos Nos saludamos Pero nada más Lo que te digo Si no llegamos a pasar No pasaría nada Ya una vez te nombran Ya está Tienes que buscar Alguna excusa De por qué Despistadas pasó No porque trabajaron Sino porque Si no es Josué Porque pusieron publicidad Si no pusieron publicidad Es porque tienes algún Conocido en los jurados Siempre es algo Sí, bueno Yo creo que eso En todas las murgas Yo creo que eso No solo Despistadas Yo que estudié la mía también Y bueno Otras tantas historias Que me han contado Los encuentros Pero bueno Eso es así El carnaval es así ¿Y cómo valoras La gestión de Josué Este año? ¿Crees que ha estado A la altura? ¿Crees que debería mejorar? Yo creo que Lo hizo bastante bien Para ser un primer año Para todos los ojos Que tenía encima de él Las cosas como son Sé que hubieron problemas Con parsas Etcétera Pero yo te hablo De las murgas Yo ahí dentro Me sentí como una reina Mi murga se sintió genial No hubo nada De que quejarnos Si tuviera que quejarme De eso De la hora que cante En la final Pero qué culpa Le voy a echar a Josué O a Isma No lo sé Fue algo que salió así Y ya está Pues bueno Ahí queda la opinión De Fifi Para Josué Y bueno Ya vamos entrando En la recta final De la entrevista A mí siempre me gusta Hacer un pequeño test Lo hice el año pasado En algunos programas Este año también Y este año No podía ser menos Te voy a elegir Tú vas diciendo Y nada Vamos a empezar Si tuvieras que Si Despistadas No existiera Y tuvieras Que salir con otra murga ¿Con cuál saldrías? Guau Nunca me lo he planteado Creo que con ninguna Pues ninguna Vale Ni con traviesa Ni lady Ni crazy No Y no porque no me gusten Sino porque No lo sé Nunca me he planteado Estar en otro sitio Bueno Hay que dar Que Fifi es fiel Al estilo Es una pregunta Esta noche Le vas a dar vueltas Si 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 Totalmente Te dejabas patinando Una letra Que hayas cantado tú Que la sacarías Todos los años Por como Que salió bien Porque tú dijiste Esta la llevo A muerte con ella La patera Que cantamos En el año del COVID Esa Y de otra murga Que no sea Despistada Una canción que digas tú ¿Por qué no la habré sacado yo? O qué pena No haberla cantado yo El cobrador del frac De los Chachotú Hace años Me encantó Una murga Que sea referente para ti Que no sean Despistadas Que tú te fijes Que digas Me gustaría Asemejarme más Al estilo este De tal murga Puede ser de aquí De Tenerife Me encantaría saber Hacer humor como Triquicona Y criticar como Burlonas Tal vez Casi nada Casi nada Estás pidiendo ahí Eso es como decir El humor de los diablos Y la crítica de los bambones Totalmente Pues sí Un personaje Del mundo del carnaval En el que Al que le tengas referente Que sea referente para ti Puede ser No sé Un concejal Un director Un percusionista Primi de los bambones Primi de los bambones Me gusta Primi Te estamos solicitando Aquí en Banco 6 Por favor Atienda mi llamada Si volvemos a cuatro temas Volverías a dos temas En fase y uno en final Pero con la final A tiempo reducido Si no fuera cuatro temas Si volvería a tres Sí O sea A ti te dan a elegir Tú eres Dicen Fefi Mira Este es el proyecto que hay Tú elegirías cuatro temas Repetir uno O uno en final Con tiempo reducido Uno en final Con tiempo reducido Sí Ahora debe ser una Imaginémonos Que despistada Gana el primer premio ¿Qué harías Fefi? No lo sé Es que no puedo imaginarme A ver Que no digo que nunca Hoy te estoy diciendo Que te imaginas Sí No lo sé Ir a mi local Con mis murgueras Y amanecer Hasta dos semanas Mínimo Si algún año Vamos a poner Si a ti te dieran a elegir No fueras una diosa Te dieran a elegir Y tú dices Mira Ganas el primer premio Tres años Y después no pasas Nunca a la final O pasar siempre a la final Y nunca ganar Un primer premio Si tuviera que elegir Uf Madre mía Hoy te estoy poniendo difícil El primer programa De la quinta temporada Señoras y señores Fefi está aquí hoy Explotando el cerebro Pues no Nunca he ganado un premio Entonces no sabría decirte Pasará la final Si he pasado Pero no sé lo que es sentir Ganar un premio Entonces no puedo Bueno pues Lo dejamos en blanco Si este año gana Vienes y respondes Vamos que sí Queda grabado Javi Queda grabado Vale Bueno 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 La entrevista Ya está finalizada Pero antes de finalizarla Del todo Quiero que mires a tu cámara Que está allí Y le dejo un consejo A un murguero O a una murguera Que se estrena este año En el carnaval Así que la cámara es toda tuya Y dejo tu minuto de gloria Yo consejo poco Porque consejos tengo Que para mí no vendo Pero le diría Que se olvide De los fanatismos Y de esas cosas Y que disfrute Del carnaval en sí Que la murga Que haya elegido La defienda a muerte Y que no mire Hacia otra Sino hacia la suya Y para adelante Eso le diría Pues hay que dar Las palabras de Fefi Pero antes Exclusiva Después me lo ponen En Presentación De las despistadas Día Domingo 2 de febrero Lugar En el auditorio En Telde ¿Presenta? En el teatro, perdón Babi Solano Pues nada, Babi Estás más solicitado Que en la milla Más Así de claro Te lo digo Bueno Muchas gracias Fefi Por abrir Esta quinta temporada La verdad que Desde que te comenté Para que vinieras No me pusiste Ningún impedimento Todo lo contrario Muchísimas gracias Por siempre estar Disponible Para todos los encuentros En los programas Y tal Y te deseo Toda la suerte del mundo Para este concurso Que estamos empezando Pero bueno Que el año vaya Estupendamente bien Y que bueno Que vuelvan a pasar la final Y que cojan premio Muchas gracias Pues nada Nosotros Vamos a seguir Las despistadas se van Fefi se va Pero nosotros Nos vamos ahora A ver una actuación de ellas Del año pasado Y después Vamos a volver Para Cádiz Porque viene una chirigota Que creo que va Del Titanic O algo así Así que Vamos a publicidad Y volvemos con Cádiz Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Visita nuestra página web y descubre nuestros trabajos www.elparaguasevents.com Pues después de esta pausa publicitaria nos vamos para Cádiz Bueno, en el programa de hoy primer programa de la quinta temporada de Backstage he querido traer una chiribota peculiar porque son de Sevilla pero han plantado totalmente su bandera en Cádiz Su autor no va a estar con nosotros hoy por circunstancias suyas personales pero van a estar dos componentes uno más nuevo que otro son unos camberros y son la esencia total de la chiribota del bizcocho así que con todos ustedes tenemos a Jordi a ver si me lo puedo poner ¡Suscríbete al canal! Yo te tengo que preguntar esas cosas ¡Vale, vale, vale! ¿Te acuerdas? Claro ¿Te acuerdas, no? Sí Ahora vamos contigo Jordi pero quiero puntualizar a ver ¿A quién se le ocurre sacar una chiribota? Te iba a decir una con personas chiribotas y cantar reggaetón o sea ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa idea? Hostia, es que esa fue una idea que teníamos desde hace años atrás o sea salió la idea de los dadicadis y al final salimos de los reyes al año siguiente se propuso la idea de los dadicadis y sacamos los toreros porque dijimos yo es que los dadicadis de reggaetonero ¿Qué vamos a sacar? ¿Qué vamos a hacer? Si eso veremos a ver y como era una idea que nos gustaba dijimos vamos a sacar esto a ver que sale y al final mira Sí, sí me dieron un pelotazo ese año vamos segundo premio si no recuerdo mal Que verdad que no que no que no era una cosa que dijimos nosotros ¡Guau, Dios! ¿Qué tipo? No, no es que siempre venía otro tipo mejor el de los reyes otro tipo mejor el de los toreros Coño, yo creo que estaba incluso en las pantosas ya creo que estaba ahí me rodeando el tipo ese pero decidíamos que era otro mejor y al final mira es que esto de los tipos al fin y al cabo es impredecible muy impredecible Sí, sí totalmente al final mira sacaron eso y mira pegaron el pelotazo ese año la verdad Eso no lo sabe nadie Bueno yo se me quedó tu nombre Jordi ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno cuéntame un poquito cómo fueron tus inicios en este mundo del carnaval ya sabemos que aparte de con el bizcocho has estado con otros grandes autores como se ponga la de su inicio se acaba el programa Hazme un resumen Hazme un resumen ¿Y ha salido en unos grupos? Flipa Yo empecé en el año el año 2001 Veraluque Anda Empecé con Veraluque y salí un año Veraluque y después salí empecé Salí con Tino Tocar con Gustelo con José Mario Barranco con Luis y después ya me vine para Sevilla a trabajar de Cádiz La Chirigota es de Sevilla pero yo soy de Cádiz y por eso La Chirigota está cantando mejor Ya me vine para Sevilla empecé a salir La Chirigota de Alvarado lo dejé quise salir con esa gente que nunca me han querido con los dados y me fui un año a salir a Cádiz con el canijo que ahí fue cuando yo conocí la tierra canaria el año del canijo y ya después del canijo empecé a salir con el bizcocho y ya estaba Qué guay y bueno cómo fue esa etapa con el canijo por ejemplo qué recuerdas de esa por ejemplo la Colosina no vale muy duro esos pasos dobles a los abuelos Un año Muy guay muy cómodo todo mucha goma espuma Mucho frijito también con el fin de año el canijo un tío muy querido en Canaria Canaria es territorio canijo ahí es imposible entrar si no eres el canijo lleva años yendo y sigue yendo porque allí el canijo es más grande ya el canijo aquí es muy querido el año pasado lo teníamos en la primera temporada yo tuve el privilegio de entrevistarlo y nos contó cómo fue su experiencia aquí cómo nos dedicaba a ese paso doble que hizo él con esa letra y bueno Muy cuéntanos un poquito sales con tu grupo de antes hablábamos de Isabel Pantoja de esos reyes de España de ese cumplea Andreita con los toreros esos daddy caddy esa casa del terror y de repente sales en el bizcollo cómo fue eso porque los cabrones estos no quieren salir nada más que quieren ahora callejera más callejera porque por temas de tiempo temas laborales niños y demás no tienen tiempo para salir la verdad y yo y yo tengo en mi casa en mi casa tengo yo al que me he metido en esto es mi padre y mientras mi padre está aquí mi padre me va a tener que ver en el falla sí o sí y hablé con Antonio y me dijo vente vente por qué ya teníamos ya teníamos ganas de salir juntos porque desde el año de este año nos lo tomamos con calma ya ahí ya estábamos diciendo los dos yo el bizcocho y el bizcocho a mí y yo a ver cuándo salimos juntos a ver cuándo un añito nos juntamos y y mira se ha dado este año y plante muy bien que bueno humanamente porque los notas en verdad no me quieren no me quieren nada tío muy poco muy poco bueno Jordi y cómo es esos esos métodos de ensayo con la yirigota del bizcocho cómo cómo va el bizcocho ahí les presenta lo que hace cómo es ese dinamismo la verdad que yo mirad siendo de Cádiz y habiendo vivido todos los ensayos en Cádiz la gente de Cádiz se echaría las manos a la cabeza de cómo ensayamos nosotros ¿cádenes ensayamos? bueno es todo muy anárquico es mandar al grupo de whatsapp se va metiendo y meten las cosas cuando por ejemplo lo mismo van a meterse porque se se cuidan otros detalles más facilidad es un grupo que tiene mucho de las cosas pero vamos arreglando las cosas pero no se meten perfectas desde el principio sino no las cosas igual las cosas el bizcocho como tanto además empezamos a ensayar una cosa y tú sabes que te sabes esto ahora sí ya dentro de cuatro meses es que va a ser totalmente diferente y media hora va cambiando las cosas cada día que bueno que bueno bueno hay un vídeo ahora me responde primero Jordi después hay un vídeo que está rulando en las redes sociales que es cuando el bizcocho les presenta a ustedes la última cuarteta de la última y nos vamos eso es una obra de arte el bizcocho que hoy no he podido estar con nosotros pero cuando escucho el programa que sepa que hay una obra de arte cuando les presento eso ustedes estaban vamos en esta si por decirlo así en el vídeo es que ellos me da mucho coraje porque el que estar al lado de él con cara de polla y está cantando una cosa que ha pegado un trotazo con el señor Popurrí y estaba yo ahí con una cara de polla y me da coraje porque estar vídeo este rulando por ahí y estoy yo ahí y me da coraje pero bueno este año lo volveré a hacer te pones al lado me pondré al lado pero con menos pelo con menos pelo claro y mejor de la rodilla muy también sí bueno este año hay una nueva yiribota no recuerdo el nombre si me lo pueden recordar ustedes la de ustedes la de ustedes me refiero ah vale vale los hermanos del buen fin ya me acordé no sé cómo están viendo el proyecto ya el bizcollo hay yo magia o todavía los tienen verea que hable primero Jordi después Moy así no cortamos la entrecortamos la llamada este chaval ahora mismo ha tocado con una verdad todo lo que está trayendo yo estoy alucinando super bien super bien Moy ¿cuáles son tus sensaciones con esta nueva yiribota? es un loco es un loco y como caiga la idea de pie como caiga va a dar fuerte otra vez que bueno que bueno bueno el bizcollo ese año que creo que ustedes bueno ustedes sé que Moy no está Jordi no recuerdo el año de gente con chispa que bueno al final un jurado que les puntúa ahí una cosa que era un poco ilógica porque les puso un cero muy poca nota en lo que es la puesta en escena cuando era parecías una cárcel el fallo parecía una cárcel al año siguiente pues da un golpe sobre la mesa con los mi alma ¿no? ¿cómo es esa Jordi esa transición ¿no? y como el bizcollo parece como que que se cabrea pero después el cabreo lo convierte en humor en poesía lo que hace él al final bueno yo en gente con chispa no salí los mi alma sí el bizcollo es una bueno aunque en el mercado lo trataran al final a shirikota es muy querida y entonces no se podría quedar bonita y porque aparte el bizcollo aunque bueno todo el concurso nos lo tomamos todo el concurso vamos a disfrutarlo pero es un animal de competición y entonces y sacó pues como hizo también con los de Titania al final cuando más concursa es cuando saca a la gana y dice esto y va trayendo cosas pero esto puede caer mal y la verdad que la fantasmitas fue muy guapo muy guapo más o menos como este por el que va a ser el año que viene si bueno yo les quería les quería decir no o sea preguntar aquí parece que el bizcollo todos los años parece que que sorprende que saca buenas ideas buenos repertorios es una shirikota muy querida en Cádiz pero da como esa sensación de que como y perdón acabo el debate ahora pero me parece no sé hay shirikotas que ha sacado el bizcollo que merecían quizás una recompensa mayor o un puesto más una sesión más y no ha sido así y da la sensación como que la gente de Cádiz es muy de Cádiz y parece que hay una de Sevilla y no la no sé ustedes que opinan de eso por si creen que por ser de Sevilla van a estar no van a nunca optar a ganar o se sienten un poco más desplazados en ese sentido te lo dejo te lo dejo a ti es que mirad lo que dicen es que no ha ganado es que el bizcollo no gana porque es de Sevilla por poder tener pero no el bizcollo no pasa a la final porque es de Sevilla es que en parte hasta lo entiendo porque no pasa en Cádiz nada más va a otro concurso por aquí de la provincia y va yo que sé al pueblo que me puede inventar a un brete y te ganas de un brete vas a Puerto Banú y te ganas de Puerto Banú vas al concurso de yo que sé de Luxemburgo y te ganas de Luxemburgo es que no es que pasa en Cádiz que pasa en todos lados y yo incluso hasta lo entiendo en parte si yo fuera jurado y me está cantando ahí mi vecino está haciendo los gilipollas o me reiré más con mi vecino o con mi primo que con otro que yo no conozco de nada en parte hasta lo entiendo pero que es verdad lo que dice Jordi la chirigota del busco es muquería en Cádiz es muquería pero es que después te pones a pensar y si el jurado es de la calle el jurado puede ser cualquier persona que esté ahora mismo dando un paseo por Cádiz y esa persona tiene familia seguro que canta en chirigota familia en comparsa en coro y es normal que le haga más gracia su familia o su vecino o su amigo que unos chavales de Sevilla porque no lo conozco de nada yo en parte hasta lo entiendo no es que pase en Cádiz es que pase en todos lados quería hacer un pequeño inciso en la entrevista porque como muchos de ustedes habrán podido ver las redes sociales del bizcollo ellos iban a venir aquí a las palmas de Gran Canaria el fin de semana del 26 27 de este mes si no recuerdo mal y finalmente no han podido venir entonces nada Jordi si nos puedes explicar el motivo del por qué no han podido venir si se puede adelantar algo porque hay mucha gente que les esperaba y bueno qué pasó por qué no pueden venir pues no sé al final bueno la respuesta fue que se han precipitado pues cuando el fue a los billetes y demás por lo visto bueno pues el puesto se iba de precio y fue el que fue unos cuantos locos para allá después decidió aplazar no sé si será el año que viene con tiempo pero vamos que el año que viene va muy seguro aunque lo organicemos nosotros sí porque bueno yo en el segundo programa de Backstage entrevistaremos al Jonah también se propuso para para venir aquí así que también le mando un guante a le lanzo un guante perdón a todas las organizaciones que entregan a la que entregan al carnaval de Cádiz que hay en hermanamiento que sí que ya sabemos que el canijo viene pero también hay que traer el bizcocho que es el bizcocho no queda otra bueno vamos ahora un poquito a meternos en estamos ya llegando a la recta final de la entrevista y quiero meterme un poquito en materia de concurso ¿no? ¿cómo ven ustedes el concurso? vamos de Chirigotas lo ven muy largo lo ven el tema de las puntuaciones el jurado un poco que me describan si mejorarían algo si lo dejarían como está Jordi vaso no pues moja y vengas mojate el concurso está muy bonito está muy bonito que al fin y al cabo pongan las normas que pongan y pongan que si los puntos sí y los puntos no al final son cinco personas como tú y como yo que ponen ahí de jurado y siempre va a ganar o va a pasar a una fase siguiente el gusto de ellos ¿sabes? que esto no tiene más sentido yo creo que los puntos incluso como que son hasta ficticios digamos ¿no? porque más vale ponerse de acuerdo yo ¿quién te ha gustado a ti? ¿quién me ha gustado a mí? pues si coincidimos pues para adentro y ya está es que yo creo que pongan las normas que pongan el gusto de cinco o seis personas que hay allí valorando no creo yo que está bien a mí me gusta porque pongan lo que pongan vamos a quedar treinta es que eso es muy difícil claro es muy difícil he intentado cambiar muchas veces pero es que es muy complicado y más corto muy largo no es es que si se sigue juntando agrupaciones siguen viniendo y viniendo todo lo contrario al final cada vez va a ser muy largo porque no se acorta más y eso de que una preselección pero fuera del peano sin disfraz es que eso no vale a mí no me gustaría esa la verdad bueno lo bonito que bueno porque a mí me gustan a mí me gustan mucho las preliminares claro es que yo soy es que es el único el único pase que sé que voy a estar seguro claro y a los otros y a los otros tarareando las letras claro y me gusta escucharlo todo y me gusta escuchar las operas que traen y al final todo hace algo bueno que bueno algo bueno pues ahora para ir finalizando ya la entrevista le voy a hacer un pequeño test nada le voy a dar a elegir o respuestas cortas si no lo que quieran vale pero respuestas cortas si no si no a mí me gusta eso de si no bueno si la pregunta empieza si bueno si si cuál es la sesión preferida de ustedes empieza muy y después si mira a ver voy a dar vergüenza en directo preliminares 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 yo me quedo con preliminares preliminares una girigota que en la que ustedes hayan salido como componentes que les haya marcado por gusto por letra porque la sacarías todos los años diría esto todos los años pasa un bastinazo pues yo diría a los dadis y creo que van a ver girigotas mejores a lo largo del tiempo sacarán girigotas mejores que esta gente pero me tengo que quedar con los dadis un autor que no sea el bizcocho con el que le gustaría salir hostia ya no lo puedo decir porque porque mi ilusión de toda la vida era salir en una girigota de Juan Carlos no pero ya bueno no pero es que el chico siempre sigue muy de Juan Carlos y muy del yuyu bueno pues es que vamos a apuntar al yuyu entonces sí apuntar yuyu venga apuntado queda Jordi a mí me gustaría vivir un año con Martínez bueno pues ya hemos terminado la entrevista porque esta sección es corta pero no era de no era de si de no no al final me fui por otro lado yo ahora te digo a ver cuando me toca el y si o no 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 al final no al final no nada antes de finalizar la entrevista con ustedes quiero que primero Moy después Jordi o sí primero Moy después Jordi den un consejo a un carnavalero o carnavalera que se estrena este año por primera vez ya sea ahí en Cádiz aquí en Canarias entonces nada primero Moy da tu consejo tu discurso tu minuto de gloria y después acto seguido el de Jordi hostia que yo creo que soy el menos indicado pero bueno disfrutar los ensayos porque los ensayos donde te lo pasas bien el primer año que yo recuerdo ir al falla hostia yo ni lo disfruté ni nada yo donde disfruté más en el ensayo la hora de cachondeo la hora de montar las cosas de los tipos yo creo que esa es la magia yo creo que yo creo que esos son todos los ingredientes que te llevan a disfrutar en un escenario lo antes cuando vas a presentar las cosas en un sitio que ya has vivido vienes de lo antes y vivió de ensayo y demás que te lo pasas bien por inercia disfrutar la hora de ensayo y con los colegas y la ilusión la ilusión mucha ilusión no es lo que yo tengo yo salgo por ilusión yo el día que me falte la ilusión de eso pues ya no salgo más te toca Jordi prácticamente lo mismo al final yo sigo saliendo porque me encanta ir ensayada con esta gente me encanta disfrutar el día que yo el día que yo el consejo que le doy a la gente que disfrute que de el veneno que no se envenenen a disfrutar en vez de a concursar y que eso es un concurso y que el concurso bueno pues gana uno y los demás no ganan entonces disfrutar que disfruten los ensayos que disfruten el día que disfruten la calle pero que pasen de de creía ganar bueno pues damos por finalizar la entrevista espera la última pregunta Moï ¿ustedes pasaron a la final de este año sí o no? ¿pasaron a la final de este año? ¿sí o no? me dijiste que al final te la voy a preguntar no vale pues no nos va a servir con yo este año no este año han vuelto mucha gente el Juju el Canino el Quique y con la hostia si va a faltar sitio para semifinales ya falta sitio bueno es que yo como difícil pero bueno si pasamos yo dejo el no que después sí pues es lo que me llevo pues se lo enseña al bizcocho el vídeo y le dice mira yo dije que no pero después fue sí fue la suerte pues nada chicos muchísimas gracias por la entrevista por este ratito sé que es corto pero bueno la coño que no lo digo perdón la palabra la programación es así esto es un huequito que tengo yo para ustedes y nada muchísimas gracias porque sé que tienen muchos compromisos tienen muchas actuaciones reivindico en que alguien traiga la yirigota del bizcocho a las Islas Canarias sobre todo a Gran Canaria para disfrutarlos merece mucho la pena que yo los he visto en directo y no a mí todos la próxima entrevista que sea allí y vamos a ir la próxima entrevista en Cádiz en Cádiz en el Falla no no en Canarias en Canarias sin problema aquí los espero en plató pues nada chicos muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima pues bueno finaliza el primer programa de Backstay muchísimas gracias disculpe los fallos que se hayan podido cometer en este primer programa está hoy todavía en rodaje después de muchos meses pero bueno hemos empezado la quinta temporada con la murga las despistadas y con la yirigota del bizcocho para el segundo programa tendremos a la murga los trapaceros y al autor de comparsas el Yona nada como decía Juan Carlos Aragón Becerra salud libertad y carnaval nos vemos la semana que viene muchas gracias ya